Si hay algo que no podemos negar es que Disney terminó el 2023 de una manera bastante amarga, con fracasos, despidos, demandas, pérdidas económicas bastante importantes, y bueno, para qué seguir, ¿no? El tema es que convengamos que tampoco comenzó el 2024 de forma positiva. En realidad, todo lo contrario. Se podría decir que están incluso peor, siendo ahora mismo lo único que puede salvar a la compañía, por lo menos en cuanto a lo que sería contenido relacionado con películas, Deadpool 3, que es su única esperanza. En el tema de las series, ya sabemos que Echo no llegó ni siquiera a estar entre el top 10 de series de streaming en términos generales. Se filtró por el puesto 9, si mi memoria no me falla, en la parte de originales y nada más que eso. Marvel está cagado, Star Wars está cagado, Pixar. ¿Alguien se acuerda de Pixar? Entonces, cuando tenés a tres marcas tan importantes, tan cagadas, y tu contenido depende en gran medida de dichas marcas y todo eso englobado en Disney, o sea, la marca Disney, que también genera rechazo en la gente, si encima le aumentas las tarifas un 25% otra vez, evidentemente, ¿qué podés esperar? Lo que podés esperar es que pierdan 1,3 millones de suscriptores únicamente durante los últimos tres meses. Para que nos hagamos una idea únicamente en Estados Unidos y Canadá, el servicio de streaming perdió 400.000 clientes en el mismo lapso de tiempo, que es una de las caídas más grandes que Disney Plus ha tenido desde su lanzamiento. Así que la cosa se está poniendo considerablemente fea. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Evidentemente, esta caída de suscriptores representa un golpe bastante duro para Disney, especialmente si tenemos en cuenta que su competencia, o sea, Netflix, entre otros, sigue creciendo constantemente sin parar. Disney ha invertido miles de millones en contenido para su plataforma, han logrado llegar a 46 millones de suscriptores durante 2023, pero se han quedado estancados ahí y encima están comenzando a perder gente en una cantidad bastante considerable. Para un servicio de streaming que únicamente tiene cuatro años, esa es una mala señal, especialmente si del otro lado lo comparas con otro servicio como Netflix, que fue lanzado en 1997. Se entiende lo que voy, hay una diferencia que es abismal. El gran problema que han tenido ahora mismo es que han tenido que aumentar un 27% el precio de la suscripción, pasando de 11 dólares a 14 dólares. Sin ir demasiado lejos, en 2022 se aumentó de 8 dólares a 11 dólares. Así que, en menos de dos años, las personas que tenían una suscripción a Disney Plus han sufrido aumentos de hasta un 75%. Me causa gracia que Disney esté intentando también que sus clientes elijan suscripciones con publicidad que cuestan 8 dólares. Entiendo que hay una diferencia, pero ¿para qué vas a pagar? ¿Para ver publicidad? Encima pagar para ver contenido progre en cantidad, en masa, por lo menos lo más nuevo. Sí, hay bastante contenido de otras épocas, pero poca gente estaría dispuesta a mantenerse suscripto a un servicio durante tanto tiempo por contenido que casi todos ya hemos visto. En la actualidad, Disney Plus tiene 111 millones de suscriptores alrededor del mundo. Aunque parece un número bastante alto, estamos hablando de un servicio que incluye todo Marvel, todo Lucasfilms y todo Pixar, entre varias cosas más. Sin ir demasiado lejos, Netflix cuenta con 260 millones de suscriptores alrededor del mundo, lo que supone una diferencia considerable. El miércoles, Disney anunció que sus servicios de transmisión, que también incluyen Hulu, perdieron 216 millones de dólares en los últimos tres meses de 2023. Eso representa una mejora con respecto a trimestres más recientes, cuando la compañía estaba perdiendo más de mil millones de dólares en transmisión. Después de sufrir enormes pérdidas en taquilla, fracasos sin precedentes, la compañía Woke no logró absolutamente nada en 2023, siendo incluso peor que el mismo 2022. En el 2023 duplicaron la apuesta a las políticas de identidad, hasta GLAD anunció que son justamente Disney y Netflix las que produjeron más contenido LGBTQ que cualquier otro estudio. Así que si me lo preguntas a mí, se merecen perder millones y millones de suscriptores y todavía falta mucho más por venir. En fin gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.